Música Para nadie es un secreto que la belleza y la sensualidad parecen ser buenos amigos de la droga Actrices, modelos y vedettes han estado vinculadas a narcotraficantes y en más de una ocasión han terminado involucradas en oscuros negocios Celeste, Maribel, Velarde y La Saca No solo se hizo popular desde muy joven por sus curvas de infarto y esa mirada coqueta y lasciva que se convirtieron en su sello personal La rubia ha tenido por parejas a oscuros personajes vinculados al mundo de la droga Maribel es una perra, perra es cualquiera Es mala Maribel es mala, ¿entiendes? Su vida sentimental ha estado marcada por hombres de cuestionable moral Primero el prontuariado José Quispe Guamán alias Shakira El amor de su vida y padre de su hija Luego, Gino Tello Otiniano, sindicado por la policía de estar vinculado al narcotráfico con quien tuvo su segundo hijo La muerte de Tello, ocurrida en extrañas circunstancias, es aún materia de investigación No por nada, Turbo, Vaticano Andaban ligados siempre a estas chicas y de otro lado también de repente gente de dinero que no asoma, no se muestra, no se ve pero que tiene la plata suficiente para comprar otro tipo de servicios Tras la muerte del padre de su hijo llegó a su vida Jaime Enrique Rojas Canevaro, alias Pinocho quien era investigado por ser parte de una red de narcotráfico La muerte intempestiva de Pinocho, la puso nuevamente en las portadas de las noticias Con una casaca rosada, pantalón del mismo color, encapuchada y con lentes oscuros la bailarina caminaba resguardada, nerviosa, en silencio, sin siquiera mirar a la prensa Otra rubia vedette que fue asociada con el mundo de la droga es Eva María Abad Atrapada en la celda de sus vicios Eva María continúa en la lucha contra su adicción Un peligroso camino que comenzó desde muy joven La vedette confesó que formó parte de la lista de esbeltas mujeres que contrataba el funcionario bancario Cromwell Galvez Un selecto grupo que incluía a figuras como la popular potoncita Mónica Adaro Lucy Cabrera, Maribel Velarde y Marta Chupipiondo, la mujer boa Más de cinco o seis pastillas para poder estar un poco tranquilas, para dejar de llorar Muchas de estas chicas vienen de sectores bien humildes, ¿no? O han sido madres solteras, muy jóvenes Y la única herramienta con la que han contado realmente es con su cuerpo Para una persona que está en este mundo, en el mundo de la farándula, de las lentejuelas O del modelaje a menudo, la única herramienta con la que cuenta es su cuerpo Si de porristas hablamos, Shirley Chérez se vio involucrada con una red de narcotráfico Testigos afirmaron que la blonda mujer era contratada por los capos trujillanos Salazar Paredes Para animar eventos privados Dentro del esquema económico de la farándula hay huecos, hay vacíos, ¿no? Y uno de ellos es, ¿de qué vive realmente toda esta gente? ¿No? De los contratitos que le salen por ahí, le salen tan lucrativos contratos Incluso muchas han tenido problemas con su NAD Porque hay desbalances bien fuertes en sus ingresos Entonces, creo que por ahí puede haber la explicación de muchos ingresos inexplicables En la lista de bellezas vinculadas a los narcos También están Susan León y la ex congresista Susy Díaz Quienes confesaron haber entrado en una relación amical con Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano Incluso, el narcotraficante confesó que Susan León fue el amor de su vida Y que por ella pensó retirarse del mundo de la droga La televisión, el mundo de la farándula es una vitrina Porque, seamos realistas, cuando estas chicas van a un reality o a un programa de farándula ¿Cuánto les pueden pagar? O sea, y tienen que mantener un cierto estatus Entonces, de otro lado, ¿qué provecho sacan? ¿Qué provecho sacan, por ejemplo, de la exhibición de su vida privada o de sus curvas o de sus romances? Entonces, la posibilidad de ser vista Otra esbelta que ha sido investigada por sus oscuros vínculos es la cocotera Paola Ruiz Primero se le relacionó con el capo de la droga, Jorge Castillo Segura, alias Coco Luego de que el yate de este, anclado en Chimbote, se hundiera con un importante cargamento de droga Y en el lugar la policía encontrara una fotografía dedicada de puño y letra de la loretana Paola le dice, para Coquito, de su tigresa, muchas gracias por todo Tiempo después fue relacionada a Miguel Ángel Dávila Tiznado, alias McDonald Incluso estuvo detenida preventivamente durante 15 días para investigar sus vínculos con el presunto narco No estamos hablando de un delito, ¿no? No estamos hablando de que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere Nos queda claro que el mundo de la farándula esconde oscuras verdades que terminan sumergiendo en un callejón sin salida A esbeltas y bellas mujeres que son presa fácil del dinero y muchas veces habilidosas para ilegales negocios